Pensando en tus ojos negros y en tus rosadas mejillas, toda la noche entre sueños vos fuiste mi pesadilla. Soportando sus rigores sollozando desperté, guainita de mis amores, a soñar fue el de ese. Soñé que tenía un amor, un límite y divino, amor que brotó en mi pecho, con tanto cariño me abandonó. ¿Por qué la crueldición de tanta amargura soñé que ya no me quiere? Y el dolor sentido hoy por tu olvido mató mi fe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!